¿Sabes por qué mis alumnos aprenden a hacer su tesis así de rápido? Te voy a contar ahora el secreto. Yo con mis alumnos tengo mucha paciencia y yo empiezo siempre desde cero. Creo que ese es el éxito por el cual mis alumnos siempre vienen y siempre quieren que yo les ayude, porque yo hago de cuenta que ellos no saben nada. Los profesores de la universidad, tú sabes que ellos tienen en la cabeza la idea que el alumno ya sabe. Entonces el alumno debe avanzar porque ya te piden, dame el primer capítulo, dame el segundo. Yo veo que los profesores piden avances cuando el alumno de repente ni siquiera tiene idea del tema. La cosa es que nunca encaja con lo que espera el alumno y con lo que quiere el profesor. Entonces por eso yo les enseño desde cero, haciendo de cuenta que no saben nada. Y si saben algo no importa, pero la cosa es que yo prefiero empezar desde cero. Y la razón por la cual ellos aprenden rapidísimo es porque el método que yo tengo para enseñarles es bastante didáctico. Y yo te demuestro en una que esto de la tesis no es nada difícil. Y te lo explico de una manera bien simple para que lo puedas entender. ¿Ya? Yo te voy a enseñar ahora el esqueleto. Yo siempre le llamo así, yo le llamo esqueleto porque es la base. No, yo le llamo esqueleto porque es la base. Es la base para que tú puedas tener claro qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer. ¿Sí? Yo sé que ahorita tú debes tener muchas ideas revoloteando por tu cabeza, pero quizá todavía no has podido aterrizar nada porque no sabes qué camino seguir. ¿No? Ese es el problema. Tienes ideas, pero no sabes si ir para acá, ir para allá. Entonces, cuando uno se encuentra así de perdido y viene a mis manos, yo les encuentro el camino más rápido porque les hago ver que esto no es tan difícil. Entonces, les ayudo a armar el esqueleto rapidísimo. ¿Sí? Y ese esqueleto, si tú gustas, le podemos llamar también una madeja de lana. Imagínate una madeja de lana. Tú me dirás, ¿y ahora qué? No me digas que la tesis es una madeja de lana, o sea que todo está tremendamente intrincado. La madeja de lana, si tú le encuentras la punta, listo, ¿no? Solucionado el problema, porque simplemente jalas de la punta y listo. El problema es tener que encontrar la punta. ¿Quieres que te ayude a encontrar la punta de la madeja? O el esqueleto, como yo normalmente le llamo. Mira, te voy a explicar esto. Y te lo voy a explicar de esta manera, con un círculo. Porque en realidad es un círculo. Empiezas en un punto, te das la vuelta y siempre terminas en el mismo. Y en el camino te vas a ir dando cuenta si encaja o no encaja. Acuérdate que yo siempre digo que esto es como si fuera un rompecabezas. ¿Has visto los rompecabezas? ¿Cómo encajan las piezas, no? Qué bonito cuando ves el rompecabezas terminado, ¿no? Una vez que está terminado, recién te das cuenta del paisaje o la figura que tenía. Pero cuando ves las piezas sueltas, uno se rasca la cabeza y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo lo apunto? No puedes, ¿no? No puedes armarlo porque te das cuenta de que de repente esto es muy difícil para ti cuando no tienes las ideas claras. Pero si las tuvieras, te aseguro que no, no se te va a hacer nada, nada difícil, ¿sí? Entonces, imagínate este círculo y hay un punto que es como yo le llamo la punta de la madera. Ese punto de inicio es lo que yo siempre he llamado como AQP. El AQP. Acuérdate que yo he creado este método. Yo sé que hay muchos otros profesores que me copian, que me copian. Y yo digo, bueno, no me importa si me van a copiar, con tal que puedan ayudar un poquito más a personas como tú, que me estás escuchando ahora, que necesitan poner los pies en la tierra. ¿Ya? El AQP. A de adónde. Ubícate en un lugar. No me canso de decirles. Ubícate en un lugar lo más, no sé, que tenga paredes, techo, ¿sí? Pero tienes que ubicarte y no puedes ponerme un lugar en el océano pacífico, ¿no? O sea, tienes que delimitar lo más que puedas. Luego dime, ¿vas a trabajar con personas? O sea, la QP es con quién vas a hacer el estudio. ¿Con personas? ¿Con animales? ¿Con cosas? ¿Con documentos? ¿Con qué? ¿O con quiénes? Y la P es el problema. Acuérdate que toda investigación tiene que partir de un problema, ¿verdad? Siempre las investigaciones parten de un problema. Porque si no hay un problema, entonces, ¿qué investigas? ¿Verdad? Si no hay un problema, no tienes nada que investigar. Tienes que decirme, hay un problema acá. Que la norma tal o la ley número tal tiene el problema de que tiene vacíos legales. Ese es el problema. ¿Ya? El problema que hay en esta mina es que la cantidad de mineral que se saca no es el que debería salir. Ese es un problema. En la empresa tal, los trabajadores no llegan a las metas. ¿Por qué? Porque no sé la productividad. Ese es otro problema. En una empresa, el proceso de ventas de repente está mal. ¿Ves? Siempre se parte de un problema. ¿Ok? Entonces, ese es el paso uno. Haz el ACUPE. Y recuerda que el problema es lo más importante. Porque de acá parte todo el estudio. ¿Verdad? Todo el estudio. Mira, yo veo muchas tesis y hay muchas cosas acá, pero no hay ACUPE. Entonces, cuando yo le pregunto, pero ¿cuál es el problema del que partes? Ahí viene la gran interrogante, ¿no? Es como yo siempre le digo, creo que te he hecho la pregunta del millón, pero no puede ser. Si tú has hecho toda una investigación, tienes que decirme de qué problema has partido. Y si tú ya hiciste toda la tesis y te han hecho observaciones, y una de esas observaciones se refiere a que el problema no está claro, entonces todo se te cayó, ¿ya? Por eso, escúchame bien, para que puedas aprender, y si lo tuyo está bien, pues tienes que defender. Muy bien. Luego que has hecho el ACUPE, ya me dijiste, en este lugar yo voy a trabajar con estas personas, y el problema que estas personas tienen es este. Listo. Ahora, vas a sacar el CCA, causas del problema. La otra C, consecuencias del problema. Y la A es el aporte que tú vas a dar a este estudio, ¿sí? Si tú me dices, por ejemplo, el adónde es, no sé, una empresa. Yo voy a hacer mi estudio con quienes, con los trabajadores, supongamos. ¿Cuál es el problema de los trabajadores? Entonces, vamos a suponer que sea motivación baja, ya está. ¿Ves? En esta empresa, los trabajadores del área tal tienen el problema de la motivación baja. Listo. Clarísimo o no. Causas. ¿Por qué estos trabajadores tienen motivación baja? Sea cuestiones de horario, sea cuestiones de sueldo, sea cuestiones de rotación. Tienes varias causas. Consecuencia. ¿Qué va a pasar si estos señores siguen así? ¿Qué va a pasar? La productividad va a bajar, de repente las ventas bajan, de repente la empresa quiebra. ¿Y cuál es el aporte que tú quieres dar a este estudio? ¿Vas a dar sugerencias? ¿Vas a dar una propuesta? ¿O vas a hacer algo para solucionar el problema? ¿Bien? Pero fíjate. ¿Ves? Ahí está el segundo paso. La segunda variable, ¿de dónde la vas a sacar? Para eso te vas a preguntar. Siguiente paso. ¿Cuál es el diseño que yo quiero usar para este estudio? Diseño. ¿Me entiendes? El diseño es el camino que tú eliges para hacer tu estudio. Es como que tú vas caminando por la calle y de pronto te encuentras con una bifurcación. Una calle así que se bifurca. Entonces tú tienes que elegir, ¿me voy para la derecha o me voy para la izquierda? ¿Sí? Tienes dos caminos. ¿Cuáles son esos dos caminos? O haces un estudio descriptivo o haces un estudio experimental. ¿Sí? Descriptivo, ¿qué significa? Que vas a describir, contar, narrar lo que sucede con estas personas respecto al problema. Cuentas. Describes. Si yo te digo, descríbeme este plumón, me vas a decir el tamaño, el color, la forma. Eso es describir. Pero obviamente acá, el problema del que partes, no lo solucionas. ¿Verdad? O de repente tú me dices, no, yo no me quiero ir por el camino descriptivo, me quiero ir por el camino experimental. Perfecto. ¿Eso qué significa? Que vas a hacer algo que sí solucione el problema. ¿Ya? De repente me dices, mira, ¿sabes qué? Yo soy psicólogo, entonces yo lo que quiero hacer es capacitar o quiero hacer unos talleres con estos trabajadores para que su motivación pues se eleve. Ah, perfecto. Vas a hacer eso. Lo quieres hacer. Lo puedes hacer. Lindo. Haces un estudio experimental que soluciona el problema. ¿Ves? Si tu estudio fue descriptivo o tú quieres que sea descriptivo, ¿de dónde sale la otra variable? ¿De las causas o de las consecuencias? Y si tú quieres que el estudio sea experimental, ¿de dónde saldrá la otra variable? Del aporte. Porque ¿qué es lo que vas a aportar? La implementación de tal cosa para mejorar el problema. ¿Ves? Hasta acá. No creo que sea tan difícil, ¿verdad? Al final te voy a hacer un resumen, pero espero que me sigas. ¿Ya? Después que me has dicho si te vas para este lado o te vas para el otro, o sea, el diseño, ahora recién puedes sacar tu título. Fíjate, recién sale el título. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces cuando estás en la universidad el profesor te pide el título. Primer día de clase ya quiere el título. Y uno dice, ¿pero de dónde te saco el título? Mira que para que el título salga, tú ya has tenido que tener las variables. Mira la variable madre y mira la variable segunda de dónde sale. Has tenido que decirme si te vas por el diseño descriptivo o te vas por el diseño experimental. O sea, todo esto has tenido que pensar para recién sacar el título. Recuerda que en el título están las variables, ¿sí? Están las personas, está el lugar. Y con solamente ver el título yo puedo saber si es este diseño descriptivo o es experimental. ¿Verdad? Con solo ver el título yo tengo que tener todo esto. Por lo tanto, si no tengo esto, ¿de dónde me va a salir el título? Te queda claro, ¿verdad? Una vez que ya sacaste el título, fíjate, ya están las variables. Porque cuando has sacado esto, ¿sí? Ya sacaste las variables. Si ya sacaste las variables, ya me dices cuál es el diseño, ya tienes tu título. Ahora, ¿qué te toca? Ya sacaste las variables, dirás, ya tengo el diseño. Tú podrías decirme, yo quiero sacar mi enfoque. Bueno, si quieres de una vez, pero deberías sacarlo todo de una vez. Y me dirás, igual, tengo dos caminos. O tengo el enfoque cuantitativo o tengo el enfoque cualitativo. Y si quieres de una vez, dime, ¿cuáles son los instrumentos que vas a utilizar? ¿Qué instrumentos utilizarás? Pues, obviamente, si es cuantitativo, tendrás cuestionario. Y si es cualitativo, tendrás entrevistas. Ahí está, ¿ves? Y si es un experimento, pues, obviamente, estos instrumentos serán lo que uses para el experimento. ¿Ves? Pero, ¿te das cuenta cómo las cosas van saliendo una detrás de la otra? O sea, sale solo. Simplemente piensas, me falta esto, ya lo tengo de acá. Me falta esto, de acá lo saco. Quiero hacer esto, ahora pienso. Pero, sale, ¿ves? Una vez que tienes tu instrumento. Inclusive, acá nomás, cuando hablamos de la cupe, ya podrías haberme dicho, voy a trabajar con personas. Sí, pero, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? O sea, acá nomás hasta la población. Y muestra, ya lo deberías haber tenido. ¿Te das cuenta? Recién ahora, ¿qué hago? Saco mi matriz de consistencia. Ahí está mi matriz de consistencia. ¿Ves? Una vez que tengo esto, recién, escúchame bien, recién, puedo abrir mi hojita de Word nueva y empezar a, ¿qué hago? A redactar. Ah, redactar. ¿Y de dónde saca los objetivos? O sea, acá, pues, ¿no? En la matriz de consistencia. Acá están los objetivos, los problemas de investigación. Están acá. Pero para llegar acá, mira todo el camino que has tenido que hacer. O sea, no es este el paso uno, ¿verdad? Eso sí te queda claro. Mira todo lo que has tenido que hacer antes para llegar acá. Así que, no es la matriz de consistencia el paso uno, ¿no es cierto? Ya te diste cuenta. Ahora, cuando empiezas a redactar, te vas dando cuenta que hay algo que se llama justificación. ¿Qué es la justificación? Pues, simplemente explicarme por qué has elegido este tema. ¿Por qué? Pues, tiene muchas razones, por supuesto, ¿no? Pero explicas por qué elegiste el tema. Inclusive, hasta puedes hacer de una vez los alcances. O sea, ¿hasta dónde llega mi estudio? Mi estudio va a ser en este lugar, con estas personas, y en esos meses o en ese año. ¿Ves? Entonces, ¿qué me dirás? Yo voy a trabajar en este lugar. Voy a trabajar con estas personas, o cosas, o máquinas, en fin. Con estas personas, y en este tiempo, o sea, en estos meses o en este año. ¿Ve? Y de ahí, ¿qué te falta? Ya, ese es todo el primer capítulo. Busca antecedentes para que veas los otros estudios, ¿verdad? Y, finalmente, saca tus bases teóricas. O sea, todo tu marco teórico. Dime, ¿no te parece que esto tiene orden? ¿Te das cuenta por dónde estás empezando? ¿Te das cuenta que por más que te des la vuelta, todo encaja? Y, finalmente, terminas con las bases teóricas de quién, de tus variables, del lugar, de la persona. O sea, todo se da vueltas. Pero el punto por el que empezaste es este. ¿Ves? ¿Y qué es lo que quiero decirte con esto? Que todo esto está encajando, como si fueran las piezas de un rompecabezas. Todo está encajando a la perfección. ¿Cuándo te das cuenta que algo no está bien? Porque, por ejemplo, tú avanzas, avanzas, y de repente llegas a un punto y te atoras. Y dices, uy, ¿y ahora qué hago? Surgieron 50.000 dudas. Y hasta, inclusive, uno dice, uy, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿No? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? Entonces, si te entran dudas, ahí nomás detente. Si ves que ya te atoraste en un punto, ya no das ni para atrás ni para adelante, ahí nomás quédate. No intentes avanzar a la mala, porque de verdad que después tienes que retroceder. Si encuentras una duda o encuentras un punto en el que ya no puedes dar ni para atrás ni para adelante, ahí quédate y retrocede. ¿Sí? Retrocede. Tú me dirás, ¿en cuánto tiempo puedo hacer todo esto? Esto yo lo hago con mis alumnos en la primera clase hasta acá. La primera hora. La primera sesión hasta acá. Hasta la matriz de consistencia. Entonces, esto, segunda, esto, bases teóricas, antecedentes, marco teórico, puede ser hasta la tercera. Cuarta sesión, generalmente ya es solamente para acomodar, para ayudarles a la redacción, porque también la redacción es muy importante. Quinta sesión, de repente ellos ya mandaron el proyecto a la universidad y esperamos a las observaciones de los asesores y generalmente la sexta sesión ya es solamente para levantar las pequeñas observaciones que alguno de los asesores le haya hecho. Y punto. ¿Ves? Entonces, te das cuenta que esto de difícil no tiene nada. No es una tarea ardua. Simplemente tienes que comenzar por el punto por donde debes empezar. Porque yo sé que a veces uno le pregunta al profesor, ¿por dónde se empieza a hacer la tesis? Y te mandan a las bases teóricas. Te mandan a los antecedentes. Te mandan a la matriz de consistencia. Te mandan a la justificación. Y uno dice, oye, yo pensé que esto tenía un solo punto de inicio. Tú tienes una madeja. La madeja tiene un solo punto, ¿no? Hay un solo punto de inicio de la madeja. Y ese único es este. No es este. No es este. No es este. ¿Ya? Pero fíjate que desde acá que hemos empezado todo este lado hasta llegar a la matriz de consistencia. Todo esto en una hora lo hacemos. Una hora. ¿Ves? O sea, difícil no es. Imposible tampoco. Que tienes que tener las cosas claras. ¿Dónde vamos a poner las cosas claras? Acá. Desde que empezamos con el acupé. Desde aquí empiezo. Desde que tú me dices, en este lugar a estas personas les pasa esto. Punto. Desde ahí empezamos. Desde ahí sientes como que se abrieron las puertas. Y lo que sigue es simplemente ir buscando. Y ahora esto, y esto, y esto. Y va saliendo, y va saliendo, y va saliendo. Es como que encontraste la punta de la madeja. Y jalas. Y sigues jalando, y sigues jalando. Y te sorprendes cuando ves que sigues jalando. Y sigues saliendo. Y no se atora. Y no se atraca. Y sigues saliendo sin ningún inconveniente. ¿Ves? Eso pasa cuando empezaste por donde deberías empezar. Sigues los pasos. Sigues, sigues, sigues. Y llega un momento que en un abrir y cerrar de ojos, se acabó el proyecto de tesis. Quiero resumirte para que te quede completamente claro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto uno? A, Q, P. ¿A dónde voy a hacer el estudio? Ubícate. Repito, lo más que puedas. Una empresa, un colegio, un hospital, una municipalidad. No sé. ¿Vas a trabajar con qué? La Q es con qué o con quiénes. ¿Trabajas con personas? ¿Trabajas con un proceso? ¿Vas a trabajar con animales? ¿Vas a trabajar con máquinas? ¿Vas a trabajar con la mina? ¿Vas a trabajar con documentos? Documentos, de repente tú trabajas con historias clínicas, de repente tú trabajas con expedientes legales. Dime el qué o quiénes. Y luego dime el problema que estas personas tienen o el problema que vas a buscar en estos documentos. ¿Ya? Una vez que tienes el ACUPE armado, listo. Repito, es como que la puerta se abrió. Causas del problema. Dime este problema por qué se da. Causas. Dime las consecuencias que este problema está trayendo. O traerá, porque definitivamente todo problema tiene consecuencias. Y dime cuál es el aporte que tú vas a dar a este estudio. ¿Quieres solamente darme sugerencias de que se haga esto, esto, aquello? ¿Quieres darme una propuesta de mejora? O de repente tú lo que quieres es aplicar un experimento, aplicar algo para solucionar el problema. ¿Bien? Listo. De acá me sacan las variables. La primera variable es la del problema, la variable madre. La segunda variable, si es descriptivo, sale de las causas o de las consecuencias. Y si tu diseño es experimental, la otra variable saldrá del aporte. ¿Ve? Y ya está al toque. ¿Ves? Al mismo momento sale el diseño. Acuérdate cómo eliges el diseño. Tú estás caminando y encuentras una calle bifurcada. Te vas para la derecha o te vas a la izquierda. No puedes tener otro camino. O es este o es este. No hay más. Solucionas el problema o no lo solucionas de acá aparte. Una vez que tienes claro el diseño, sacas el título. Recuerda, en el título están el adónde, las personas, el problema, el diseño, todo se ve en el título. Después del diseño, si tú gustas de una vez el enfoque, cualitativo o cuantitativo. De una vez dime los instrumentos, cuestionarios, entrevistas o experimento y al toque te sale la matriz de consistencia. Problemas, objetivos, hipótesis. Acá sale todo. Recuerda que hasta acá, una hora. De acá para adelante. ¿Qué sigue? Redactas, ¿no? Ya puedes empezar a redactar todo porque ya lo tienes en la matriz de consistencia. Redactas, ¿no? Tu planteamiento del problema. Todo esto es el planteamiento del problema. Acuérdate, los objetivos, los problemas de investigación están en la matriz. ¿Sí? La justificación. Dime por qué has elegido este tema. Los alcances. Dime hasta dónde llega tu estudio. Dime en este lugar, a estas personas y en este tiempo, o sea, meses o años en que vas a hacer el estudio. Se acabó tu primer capítulo. Llegas al segundo capítulo, marco teórico. ¿Qué buscas? Otras tesis. Otras tesis que hayan realizado antes que tú. Bases teóricas, ya sabes, libros. Antecedentes, solamente tesis o artículos científicos. Y las bases teóricas, los libros. Libros, tesis, toda la bibliografía que puedas. Una vez que tengas eso armado, listo. Si te das cuenta, el capítulo de la metodología ya está. Pues acá está tu diseño, tu enfoque. ¿Ves? Ya está todo. Ahora dime, ¿era muy difícil esto? Yo sé que tú, después de ver este video, ya estás poniendo los pies en la tierra, ¿verdad? Ya sabes de dónde te vas a agarrar. Ya sabes exactamente qué es lo que quieres hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque hasta el diseño, el diseño, el enfoque, el instrumento, esto te dice cómo vas a hacer el estudio, ¿no? Yo voy a trabajar con personas, voy a tomar un cuestionario, ya tengo el instrumento, el enfoque. Ya sé que es cuantitativo, ya sé que esto es descriptivo. ¿Ves? Ya lo tienes. Solamente estaba todo en la cabeza, mezclado, y lo único que necesitabas era poner lo que hice en la tierra. Nada más. Entonces, ¿necesitas un imán para que te ponga todo, todo clarito? Espero haberte podido ayudar. Yo sé que con esto te estoy ayudando bastante. Porque es, como yo siempre digo, es el secreto mejor guardado que tengo. Porque te estoy dando todo el esqueleto. Te estoy dando lo que yo hago con mis alumnos. Desde acá hasta acá en una hora. De acá hasta acá la segunda hora. Y de acá para acá la tercera hora. Y repito, la cuarta hora es para revisar la redacción de todo. Quinta, vuelvo a revisar porque aquí las bases teóricas hay que acomodarles las citas. Yo te ayudo a acomodar las citas, los párrafos, ¿sí? Y ya lo entregas a la universidad a tu proyecto de tesis. Esperas a que tu asesor te lo revise, te haga las observaciones y, generalmente, la sexta, que es la última sesión, te hago el levantamiento de las observaciones que te haya hecho tu asesor y quedaste completamente listo. Para qué? Para que puedas pasar recién a la segunda etapa que es el desarrollo. Pero nunca te olvides que todo esto que es el proyecto de tesis es lo más difícil. Esto es lo más difícil, nunca te olvides. Y, sin embargo, se hace rápido. Así que, bueno, si tú quieres aprender así como te estoy explicando, puedes comunicarte conmigo. Siempre y cuando seas de las personas que quiere aprender. Yo, de todo corazón, te enseño con mucha paciencia, con mucho cariño, porque recuerda que para mí lo más importante es que aprendas. Si quieres que yo te haga la tesis, no me mires. Ahí sí que no me mires, porque sabes que yo jamás hago la tesis a nadie. Si quieres que yo te enseñe, acá está, yo te enseño todo esto, ¿sí? Así que, si quieres comprar uno de mis libros, que de repente ya los tienes, de repente quieres formar parte del grupo de profesionales que reciben clases gratuitas una vez a la semana, pues vamos. Simplemente pon en contacto con nosotros y vas a tener las clases gratuitas una vez a la semana. De repente mis libros, si es que ya los tienes y si no, pues es momento de adquirirlos quizás. Tengo mis cursos virtuales. Estoy yo, si quieres alguna asesoría, ya sea conmigo o con mi equipo, pues en buena hora estamos listos para recibirte. Así que muchísimas gracias. Que te vaya bien. Gracias. Gracias.